Y para finalizar, el clausura 2023 de la Liga MX Femenil comienza este viernes, al igual que la nueva aventura de la saltillense Hilary García, quien fue cedida préstamo a la máquina del Cruz Azul, luego de pasar por el rebaño sagrado sin pena ni gloria. Para la saltillense, este será su cuarto equipo en la Liga MX Femenil, tras su paso por las chivitas, las rayadas y las pumas. Informo para Telezócalo, Mauricio Galindo.